Quisiera saber cómo llegamos a esto El hablar sin estar bien Mira cómo estoy, que ya ni te siento Será mejor que explote mis cien Estoy sentada al borde, creyendo en sueños Pensando en mil acordes, ven y saltemos ¿Quién será el que explote mis cien? Uy, oh, que iré a tu función esta noche Uy, oh, solo quiero que mi botón desabroches Quizás mañana dejes todo ese complejo Mira de frente, nena, yo soy tu espejo ¿Quién será? Quisiera saber cómo llevamos a esto El hablar sin estar bien Mira cómo estoy, que ya ni te siento Será mejor que explote mis cien No sé en qué dirección caminas Te da un no sé qué libertad El hablar sin estar bien Uy, oh, yo, que iré a tu función esta noche Uy, oh, yo, solo quiero que no haya más reproches Nena, ¿quién será el que explote mis cien? Quisiera saber cómo llevamos a esto El hablar sin estar bien Quisiera saber Quisiera saber Que explote mis cien Que explote mis cien Quisiera saber Quisiera saber Quisiera saber Cuengo que Quisiera saber Quisiera saber Gracias.